¿Qué es la moda y la moda? ¿Qué es la gastronomía, el deporte, etcétera? Tendremos también el día jueves un evento de networking donde el gobierno de Francia se relaciona con el público colombiano a través de los negocios, la gastronomía y por supuesto la moda. Tendremos A Plus A, una línea de marroquinería diseñada en Francia y producida en Colombia, atelier artisanal. También tendremos una pasarela de cierre Diana Crump, acto seguido después de este evento de networking en el recinto ferial de Plaza Mayor.